Principalmente vamos a ver vascularización, innervación de la pelvis y genitales masculinos. Lo que vamos a ver acá, estamos reconociendo primero las arterias de la pelvis. Vamos a recordar que esta arteria de acá se denominaba como... La orta abdominal. ¿Y acá quién es? Acá está la orta abdominal. Esta arteria de acá, ¿quién es? La ilíaca común, o también llamada ilíaca primitiva. ¿Sí? La ilíaca común y la ilíaca primitiva se dividen en ¿quién? La ilíaca externa y todo esto que era acá era la ilíaca interna. ¿Sí? La ilíaca común. ¿Sí? Acá encima estaba la orta. Ahora, tú ahora vas a recordar que la arteria de ilíaca externa va a ir ¿hacia dónde? Hacia el miembro inferior, ¿no? ¿Sí? Esta arteria de ilíaca externa, ¿en qué momento cambia de nombre hacia el miembro inferior? Cuando pasa por debajo de ¿quién? Del ligamento inguinal. Va a llamarse como? Va a pasar a llamarse como? Arteria femoral. ¿Qué pasa? ¿Sí? La arteria femoral nace como condición de la arteria de ilíaca externa cuando pasa por debajo del ligamento inguinal. ¿Ya? Ahora, este... Vamos a ver que esta arteria de ilíaca interna también llamada arteria hipogástrica. ¿Sí? Va a tener dos troncos. Un tronco anterior y un tronco posterior. ¿Sí? Lo más fácil de identificar es el tronco posterior porque son solamente tres arterias. Voy a reconocerlo. ¿Sí? Una es la arteria ilulumbar, otra es la arteria sacralateral y la última es la arteria glútea superior. Y las ramas restantes, todas estas que están encima de mi mano, son las ramas del tronco anterior. ¿Sí? Se usa por detrás. ¿Sí? Esta de acá es la primera rama del tronco posterior del ilíaca interna. Este es el tronco posterior del ilíaca interna. ¿Sí? Esta arteria que está acá va a ascender de esta manera. No sé si lo pueden ver. Va a ascender de esta manera. ¿Sí? Va a ascender de esta manera. ¿Qué cosa está haciendo? ¿Pegada a quién? Pegada a la columna lumbar. Y va a dar una rama que va a bordear a quién? Al huachiliaco. Por eso se llama arteria iliolumbar. ¿Sí? Da una rama ileal que rodea al huachiliaco. ¿Sí? Y da una rama lumbar que asciende pegada a la columna lumbar. ¿Sí? Esta es la primera rama del tronco posterior del lumbar. Está muy rápido. Otra arteria que van a hacer, que es esta arteria que está acá, que también está rota. ¿Sí? Es la arteria sacralateral. Esta arteria sacralateral va a pasar por el borde lateral del hueso sacro. ¿Sí? Rodeando lateralmente a quién? A los agujeros sacros anteriores. Los va a rodear lateralmente. Y mientras va descendiendo. Mientras va pegada por acá. Mientras va pegada por acá. Mientras va pegada por acá. Va a ir dando estas ramas. Si te das cuenta. Esta rama salió de esta arteria. ¿No? ¿Sí? Esta rama de acá se une con esta. ¿Sí? Entonces va bajando la arteria sacralateral. Y va dando rama para quién? Para que entre de regar por los agujeros sacros ante anteriores al hueso sacro. ¿Sí? Y finalmente la rama terminal del tronco posterior, que es esta arteria que está acá. ¿Sí? Va a pasar entre dos nervios. Este nervio que está arriba, ¿cómo se denomina? El tronco lumbosacro. Y este nervio que está acá abajo, ¿cómo se denomina? El primer nervio sacro, o S1. ¿Sí? El tronco lumbosacro, ¿cómo se forma? ¿Por la unión de quién? De L4 con L5. El tronco lumbosacro. Y S1 va a generar un espacio para que por ahí pase la rama terminal del tronco posterior. ¿Qué es? ¿Qué arteria? La arteria glútea superior. Ahí está. Entonces hemos visto esta rama del tronco posterior. ¿Sí? La arteria ilulumbar. La arteria sacralateral. Y la arteria glútea superior. ¿Sí? Ahí están las tres arterias. Ahora. Estas ramas que están acá delante encima y llevando son ramas del tronco anterior. ¿Sí? La primera rama del tronco anterior. La primera rama del tronco anterior. ¿Quién es? Es esta arteria. Que es la arteria umbilico-vesical. ¿Sí? Esta arteria umbilico-vesical es la primera rama del tronco anterior. ¿Cuál es la primera rama del posterior? La ilio-lumbar. La ilio-lumbar. ¿Sí? Ahora esta arteria umbilico-vesical tiene una porción permeable que va a irrigar la cara superior de la vejiga. Es un pedazo de vejiga que ha quedado. ¿Sí? Y va a haber una parte que se hace ligamentosa. ¿Sí? Esa parte que se hace permeable va a ser la arteria vesical superior. ¿Sí? Y la parte que se hace ligamentosa va a formar el ligamento umbilical medial. ¿Sí? Son dos. ¿Sí? Nace como una sola pero se ramifica en dos. Y la otra es esa ligamentosa para sostener a la vejiga como ligamento vesical medial. Y la otra es esa arteria para irrigar la cara superior a la vejiga. Arteria vesical superior. ¿Sí? ¿Sí? Otra arteria que estamos viendo acá. ¿Sí? Otra arteria que estamos viendo acá. Es esta arteria que está obviamente clara. ¿Sí? Está acompañada de su vena. ¿Y está acompañada de quién? ¿De su? De su nere. Están entrando por un agujero. ¿Cómo se llama ese agujero? Agujero obturador. Entonces, ¿qué van es ese? Es el van obturador. El van obturador que estamos viendo acá. ¿Por quién está formado? Por la arteria obturatriz. El nervio obturador. Y la vena obturatriz. ¿Sí? Entonces, ¿la arteria obturatriz es la rama de quién es? Del tronco anterior de la ilíaca interna. ¿Sí? Hasta ahí ya hemos visto. Dos ramas muy frecuentes. De la rama interna. Para la siguiente aquí sí quiero que se pongan guantes, por favor. Los queridos tienen guantes. Pónganse un guante. Pónganse un guante. Pónganse un guante. El agujero.